El tutorial de hoy es... Los materiales para este proyecto serían entonces porcelana y crónica de un veteado con diferentes colores. Necesitamos también color piel, amarillo y café. Vamos a utilizar un cartón, en este caso tengo cartulina duplex o cartón cartulina. Un cidí, unas tijeras y cinta de enmascarar. En este proceso vamos a hacer un cuerpo diferente al que hicimos con la Virgen, lo vamos a hacer con un cono de cartón. Para ello entonces vamos a marcar primero un círculo en el cartón y lo vamos a recortar. Recuerden que esta es simplemente una segunda opción de cómo ustedes pueden hacer el cuerpo de estos muñecos. Entonces vamos a partir a la mitad el círculo. Vamos a utilizar solamente la mitad, quiere decir que de uno les puede salir el cuerpo de dos muñecos. Luego vamos a hacer un cono y a pegarlo con la cinta de enmascarar. Les quiero recordar mientras tanto que aquí en el canal encuentran también los otros tutoriales del niño dios, de la oveja, del burro, del güey. Y pueden completar su pesebre viendo aquí en el canal los demás tutoriales. Bien, una vez hecho entonces el cono lo que vamos a hacer es tomar la parte del porcelanicrón que tenemos veteado. Si ustedes lo pueden hacer del color liso no hay problema. Pero también si quieren aquí en el canal encuentran el tutorial sobre cómo hacer un veteado en porcelanicrón. Vamos entonces a comenzar a estirarla. Para ello vamos a estar dándole vuelta a la masa para que se estire parejo. Y lo vamos a estirar de forma que quede lo más grande posible. Medimos a ver qué tan grande está para el cono y una vez veamos que el tamaño se da vamos a recortar todos los bordes con una tijera para emparejar. Luego lo vamos a colocar en el conito. Vamos a tratar de ir arreglando como las arrugas o los pliegues. Si ustedes lo desean lo pueden dejar secar un poquito, un tiempito, como una media horita más o menos, para que cuando lo hagan los pliegues quede mejor. Bien, luego de esto, de haberlo pulido muy bien, vamos a tomar un poquito de masa amarilla o de porcelana amarilla o plastilina o arcilla según el material que ustedes estén haciendo. Hacemos una bolita y la vamos a colocar en toda la piel. Hasta ahora apenas estamos haciendo el cuervo de nuestro poseño. Y lo vamos a emparejar y lo vamos a pulir muy bien. Después de esto vamos a tomar color café, vamos a hacer un cilindro larguito para hacer el cordón. Y para que quede como una cuerda o un cordón lo que vamos a hacer es una tirita muy larga, la vamos a doblar a la mitad. Luego la vamos a ir enroscando o enrollando, que quede muy tupidito y la colocamos en todo el empate de la parte que colocamos ahorita, donde iría como la cintura de nuestro poseño. Vamos a tomar ahorita color piel para hacer la cara, vamos a hacer una bolita bien pulidita. Luego con la yema del dedo gordo vamos a presionar levemente para poder sacar la parte de los cachetes y los ojos y pulimos muy bien. Bien, una vez hecho esto entonces lo vamos a colocar en la pieza que hicimos antes. Si ustedes lo prefieren pueden agregar un palillo o si la porcelana está muy fresca pues lo pueden colocar aquí o se añade muy fácil. Vamos a hacer la parte de la barba, vamos a tomar entonces el café, hacemos una bolita y sacamos dos puntas hacia los lados como si estuviéramos haciendo una gota. Y hacemos una tercera punta al final de forma que queda como una especie de triángulo y lo vamos a adaptar allí en la cara. Luego con un punzón o un palillo con lo que tenga una punta vamos a empezar a hacer una textura que es la textura de la barba. Vamos a tener en cuenta de empezar a hacerlo como en orden desde los extremos y vamos a ir subiendo, así nos va a quedar como en capas. Después de haber terminado la barba vamos a coger el punzón, hundimos un poquito y falamos para hacer la boca. Vamos a tomar otros dos pedacitos de café, esa vez muy pequeñitos y vamos a hacer dos goticas que queden iguales. Las aplastamos un poquito y las vamos a colocar encima de la boca para imitar el bigote. Y luego entonces hacemos también la textura que hicimos con la barba, con el punzón o con el palillo. Luego de eso entonces tomamos un pedacito de color piel, vamos a hacer una bolita que vamos a volver como un pequeñito cilindrito. Y entonces colocamos la nariz, hasta allí va nuestro San José. Vamos a hacer entonces ahora los brazos, como lo hemos hecho en otros tutoriales vamos a hacer primero un cilindro. Bien, entonces hacemos el cilindro, luego vamos simplemente con la parte del dedo corazón y el pulgar. Vamos a hacer como hacia adelante y hacia atrás, solo en el cilindro para hacer o formar una especie de bombón. Lo vamos a hacer muy muy suave, aplastamos luego, sacamos el pulgar y luego formamos el resto de la mano. Y así nos quedan los brazos. Vamos a repetir la misma acción para el otro brazo, solamente teniendo en cuenta que la otra mano va encojada hacia el otro lado. Y una vez hechos entonces los vamos a colocar allí en el cuerpo, tendrían los hombros y lo vamos a dejar así por el mundo. Luego vamos a tomar entonces color café de nuevo y vamos a hacer varias tiras para comenzar a colocar el cabello del muñeco. Y vamos a sacar las tiras largas y vamos a colocar hacia los lados, según el largo que queremos desear que tenga. No necesitamos rellenarlo por completo, solamente vamos a colocar en la parte del frente, así que vamos a comenzar a colocar como si fueran cadejos de cabello a un lado y al otro lado. Recordando que no tenemos que forrar la parte de atrás. Y después de esto entonces con el punzón nuevamente vamos a hacer la textura para que imite el cabello. Vamos a tomar una porción de color amarillo, vamos a hacer una bolita, luego vamos a empezar a estirarla con el rodillo que ustedes tengan, yo en este caso utilizo un pedazo de tubo de PVC como rodillo. Y la vamos a estirar de forma que nos quede grande y vamos a ir midiéndole al muñeco hasta que tenga el tamaño deseado. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a pulir mucho los bordes, a ir aplastando un poquito para que me den un poco más de vuelo y quede como más parecido a un manto. Para ello lo puedo utilizar entonces con los dedos, pero también al final voy a repasar un poquito con el punzón para que den más vuelo a los dedos. Vamos entonces a colocar el manto, pero para ello primero vamos a pulir un poquitico la parte de atrás del cabello para suavizar. Y volvemos a colocar entonces el manto, dejando como una pequeña margencita en la parte de arriba y vamos a ir como doblándolo. Colocamos alrededor de los brazos para que quede como cubriéndolos, como si fueran mangas. Y luego entonces vamos a ir puliendo hacia los lados y haciendo como los pliegues del manto. Luego de adaptar muy bien el manto, lo que vamos a hacer es tomar de nuevo otro poquito de color café. Vamos a irlo como enrollando sobre el mismo eje para hacer el palito o el callado de San José y lo colocamos en la mano. Luego de esto entonces vamos a pintar los ojos. Recuerden que ustedes deben de dejar secar muy bien la pieza para pintar. Vamos a hacer dos bolitas blancas primero. Las vamos a dejar secar. Luego vamos a colocar una bolita del color que ustedes quieran o prefieran los ojos. Yo en este caso utilizaré de color verde. Luego de esto entonces vamos a colocar un puntito negro en la mitad del color. Delineamos el resto de los ojos, hacemos pestañas, hacemos cejas y quedan terminados nuestros ojos. Bueno, en esta ocasión no me detengo con explicarles cómo, porque en otros tutoriales ya hemos explicado varias veces cómo pintar los ojos. Así que los animo a ver los demás tutoriales. Bueno, con esto concluimos entonces a nuestro José. Les recuerdo que hoy hicimos una forma diferente de hacer los muñecos. En los tutoriales pasados hicimos a una María con dos bolitas de icopor o con un armazón de icopor. En este caso al José lo hicimos fue con cartón, con un conito de cartón. Y entonces ustedes pueden decidir cómo hacer las figuras con cualquiera de estas dos formas. Bueno, les recuerdo que también, que si les ha gustado este tutorial los invito a darle un like, a comentar, a compartirlo en las redes sociales, a comunicarse con nosotros también en Taller Lash en Facebook y a continuar con los siguientes tutoriales que seguiré haciendo del PCV.